...con Alfredo Perdiguero. Alfredo, ¿cómo estás? Don Carlos, buenas noches. ¿Qué tal? La nueva pesadilla, decía Pedro Sánchez, dice, yo no puedo dormir pensando en Pablo Iglesias. Yo creo que Marlaska no puede dormir pensando en ti. No sé, te has debido convertir en una obsesión, una pesadilla. Pero todo, Carlos, instado por el secretario general del Partido Comunista de España, el señor Enrique Santiago, que es el que hasta en tres ocasiones, en la sesión de control del Congreso, ha dicho mi nombre diciendo que yo en las televisiones que intervengo reparto odio, recibo y xenofobia, y luego me han relacionado con grupos violentos de extrema derecha. Fíjate el poder que te senta ese señor, que le ha nombrado, como bien sabes, secretario general de la Agenda 2030, y de ahí ya ha venido todo rodado. Es decir, a partir de que este hombre dijo en el Congreso eso, ya ha venido todo rodado. Y sí que te recuerdo igualmente que en aquel famoso vídeo en el cual yo oía, y todo el mundo oíamos, Goraeta, pues el señor Marlaska subió a Navarra a hablar con la presidenta de Navarra, señor Achivite, y a partir de ese momento, en el cual dijo que no iba a consentir a ningún funcionario como yo decir o crear odio, pues se desató la mariposa. Desde ese momento, seis faltas graves, como tú sabes, culminando con mi citación para ver qué tiempo de mi servicio he empleado en denunciar a Echenique como presunto delincuente o como presunto inductor o realizador de un delito de odio o indicación a la violencia. A este señor, Alfredo, a Marlaska habría que recordarle que esto de funcionario, el funcionario significa que te has sacado una plaza, es decir, que entras en la función pública por una plaza de oposición pública, ¿vale? Pero la misma obligación de servicio público tienen aquellos que ostentan un cargo, haya sido electo o no electo. ¿En quién estoy pensando? En Pablo Echenique. Si él tiene ganas de ir contra aquellos que están utilizando su cargo para desmerecer, para atacar a instituciones, lo tiene muy fácil que mire a Echenique. Te pregunto, Alfredo, ¿qué es lo que hizo? Porque ahora te voy a preguntar, vosotros le interpusisteis, desde tu sindicato le interpusisteis una denuncia que se ha convertido en otro tormento para ti. Pero, ¿cómo fue aquel tuit que lanzó Pablo Echenique y qué era lo que decía? Lo digo para que Marlaska lo escuche en este programa, por lo menos, porque se le debe haber olvidado. Pues como tengo aquí la denuncia, te lo voy a decir. Aquí le tienes el tuit aportado a la denuncia, en el cual decía Todo mi apoyo a los jóvenes antifascistas que están pidiendo justicia y libertad de expresión en las calles. Ayer en Barcelona, hoy en la Puerta del Sol. La violenta multilación del ojo de una manifestante debe ser investigada y se deben de puras responsabilidades con contundencia. Este fue a las 21.18 de la noche, Carlos. Te recuerdo que había detenidos, ya había varios policías heridos y había muchos incidentes en las calles de Madrid. Vale, vamos por fases, Alfredo. Vamos por partes. Esos que él califica de gloriosos luchadores antifascistas, vosotros los habéis comprobado, la policía o el señor grande Marlaska tiene un problema y tiene que hacerse una enmienda a la totalidad a sí mismo, o si la policía española, que lo es, una de las mejores policías del mundo, y encima corresponde o se corresponde con un Estado de Derecho pleno, significará que lo que habéis investigado tiene todas las garantías. ¿Qué definición harías tú de esos colectivos que lanzaban a Doquines? ¿Eran gloriosos revolucionarios luchando por derechos o qué eran? Terroristas. Terroristas callejeros, Carlos. No hay un incremento más. Quien vio las imágenes de la compañera de UPR, por ejemplo, que la cometieron con un monopatín una vez en el suelo, la dieron con una señal de tráfico, la patearon en el suelo, y de hecho esa noche hubo 35 policías heridos. De diversa consideración, cualquiera que vea las imágenes no puede bajar. No solo delincuente, ya digo, terrorista callejero sin lugar a dudas, Carlos. Vale, Alfredo. Ahora vamos a la segunda parte de ese tuit, donde él dice que fue una vergüenza y que hubo gente, se refiere a la policía, que mutiló el ojo de una persona. ¿Esos son los policías? Bueno, él se refiere, sabes que en una manifestación en Cataluña, pues una señora que tiraba, por lo menos la compañera que estaba con ella, la señora reconoció, tiraba botellas a la policía, casualmente tuvo una herida y perdió un ojo. La investigación está abierta, te diré, la gente acudió a que una pelota de Juan, que te diré que es prácticamente imposible una pelota de Juan, que saque un ojo a una persona, pero bueno, la investigación se realizó. Qué casualidad, Carlos, que no sabemos en qué quedó la investigación. Bueno, como poco... Ni el informe policial. Claro, como poco, Alfredo, lo que sabemos es que la acusación que lanzó Echenique era una acusación calumniosa, imputaba un delito, la mutilación por parte de un agente a una persona pacífica evidentemente es un delito de abuso de autoridad y, por tanto, este señor, Pablo Echenique, empleado público, quiero recordárselo al señor Marlaska, habría lanzado una acusación calumniosa, una calumnia, sin ninguna prueba. ¿Eso estaría más que demostrado? Más que demostrado, Carlos. Por eso yo mi denuncia fue, como puedes ver, incitación al odio y a la violencia. Es decir, esto es lo que yo denuncié porque incitaba al odio contra los cuerpos de seguridad y a la violencia en ese momento, cuando estaba tan inusitadamente demostrado, él siguió alentando a esa gente a que siguiese, como él decía, pidiendo justicia y libertad de expresión. Vale, pues expuesto esto, creo que ha quedado muy claro que la labor que tú realizabas era la defensa de los policías. Y tú, resulta que eres un representante sindical de la policía. Entonces, ahora quiero que nos cuentes ejerciendo tu derecho sindical, ejerciendo tu derecho como español, ejerciendo tu derecho de defensa de tus compañeros, ejerciendo tu derecho incluso de autodefensa, porque tú formas parte de ese cuerpo al cual se ataca injustamente y habría que decirlo muchísimas veces, mil millones de gracias por tener la actitud que tenéis. Pero dicho todo esto, ahora cuéntanos, Alfredo, qué es lo que te está haciendo pasar y cómo están siendo los interrogatorios y por qué se te interroga por parte del señor Marlaska por haber presentado una denuncia para hacer única y estrictamente tus obligaciones y derechos y ejercer tus derechos como representante sindical de la policía. Bien, te voy a enseñar, Carlos, antes que nada, para que no fue una denuncia, no fue una denuncia escrita, o sea, una denuncia en viva voz, en un medio de comunicación, sino que fue al juzgado de guardia de instrucción la denuncia, ¿vale? Por tanto, como unicía a un juez, como gente de la autoridad, y porque tengo obligación de perseguir el delito y, en ese caso, investigar los posibles delitos, yo denuncié ese tuit el día 19 de febrero aportando varias capturas. Y como tú bien has dicho, me presenté como portavoz de Alternativa Sindical de Policía, sindicato legalmente inscrito en la Dirección General de la Policía. Pues bien, no cuál es mi sorpresa cuando el día 23 me llaman de comisaría para decirme que el día 26 tengo una declaración de una información reservada en la Jefatura Superior de Policía de Madrid. Voy a esa ditación policial, como a todas las que me han citado, evidentemente, como miembro de la corporación, y me encuentro que lo primero que me dice la instructora es ¿usted reconoce esta denuncia? Digo, sí, claro, esta es mi firma. Vale, ¿está usted de servicio esa mañana? Digo, sí, señora. ¿Qué tiempo empleo en poner la denuncia? Y ya fue cuando ya me encendieron las luces de emergencia. Dije, ¿tiempo? La tarea redactada de casa tardaría tres o cuatro minutos. Simplemente fue volcarla a la aplicación de denuncias. Vale, dice, ¿en qué momento de su turno la puso? Y ya dije, hombre, pues mejor en mi tiempo de descanso porque hay que hacer muchas cosas durante el día desde la mañana que empezamos el turno. Hay que hacer muchas cosas para poder realizar el turno normal. Y por eso empecé la denuncia a las 11 y 11 de la mañana. Vale, tiene algo más que añadir. Y le dije, hombre, me da vergüenza que alguien mande a abrir una instrucción en este sentido. También reconocer que a mi jefe superior inmediato y a mi comisario se lo he comentado y los cuales me han dicho que lo único que quieren es que les dé una copia de la denuncia. Digo, y me parece vergonzoso que al que tiene obligación de persiguir el delito le abran una investigación y me dijo, mire, a mí me han dado solamente la denuncia y me han pedido que le tome declaración, sin más. Dice, bueno, muchas gracias, buenos días. Y me marché, ojí plático de que por poner una denuncia penal dando cuenta a un juez de guardia de algo que creo policialmente y que creía todo el mundo que era un presunto delito, la policía me llame a mí como autor de esa denuncia para ver qué tiempo de mi trabajo, qué tiempo de mi servicio he tardado en poner una denuncia penal. Eso es lo que puedo contar. Alfredo, te diría que es sorprendente, alucinante. El pequeño problema es que con Marlaska no sorprende nada. Alfredo, muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte. Ya sabes dónde tienes tu casa. Gracias a ti, Carlos, porque gracias a ti a publicarlo en tu periódico. Yo he tenido el apoyo de muchísimos ciudadanos de bien, de muchísima gente, mucha más de lo que yo pensaba y desde luego hemos estado a conocer una aberración más en un Estado democrático de derecho, que uno dicen que no es pleno, otros que sí. Desde luego, si pasa es una democracia contra un policía que persiga al delincuente, ¿qué no pasará en lo que no vemos? Gracias, Carlos. Un abrazo muy fuerte. Yo cuando conocí esto que podemos decir es una anécdota, sinceramente creo que no es una anécdota. O sea, un ministro de interior tiene bajo su mando a la policía. Lo primero que debería hacer es tratar con respeto a la policía, quererla.